hola mi gente hermosa bienvenido nuevamente a su canal de filósofo 777 y vamos a hablar de las últimas medidas que ha dictado el personaje que regenta venezuela de manera usurpadora me refiero a nicolás maduro quien ha tomado decisiones que a mi parecer considero decisiones extremas tanto para caracas como para el resto del país dada la situación del vichy y la información que se tiene supuestamente de la llegada de una nueva versión brasilera del mismo vichy a venezuela el día de ayer domingo 21 de marzo nicolás maduro anunció que como consecuencia de esta segunda ola de casos que se han presentado en venezuela de la variante brasilera la ciudad de caracas va a ser sometida a una serie de medidas especiales para evitar que se siga propagando el vichy dijo lo siguiente hay que tomar medidas especiales en caracas y cuento con el apoyo de los caraqueños y todos los que viven en caracas se tomarán medidas especiales para cortar cadenas de transmisión fueron sus palabras durante la transmisión del balance de casos activos a nivel nacional del mismo modo detalló que de hecho en la capital venezolana es donde más se agrupa el mayor número de casos activos donde se habló de 2662 vale recordar que nicolás maduro habría afirmado que a la fecha se registraban 27 casos positivos por cada 100 mil habitantes a su juicio esto se debe a la variante supuestamente p1 y p2 en venezuela y dice estamos subiendo de 21 a 27 casos por cada 100 mil habitantes ahora no solamente las restricciones para caracas sino también dijo lo siguiente que las próximas dos semanas van a ser de los 40 radicales sí señoras y señores dos semanas radicales incluyendo lo correspondiente a la semana santa esta semana es de radical y luego viene la semana santa que nuevamente será radical lo hacemos por la salud de la familia serán 14 días lo hemos venido coordinando con la iglesia católica la semana santa será radical 14 días de radical ratificó repitió el bobo de cúcuta maduro alertó este domingo 21 de marzo que la nueva variante de brasil se está propagando rápidamente en venezuela para eso obviamente como le digo acaba de de anunciar una radicalización de 14 días solamente se podrá salir para lo estrictamente necesario como la alimentación salud y telecomunicaciones y seguridad obviamente ahora la pregunta será que esta nueva variante tiene que ver con el caso del coqui porque el coqui hace dos días amenazó al bobo y dijo que estaba dispuesto a que si esta situación seguía así le iban a caer en miraflores que ya él tenía todo listo será que esa es la radicalidad de nuevo bici que llegó a venezuela el coqui ojo claro yo menciono a esto pero pillo es pillo no estoy haciendo favoritismo de ningún tipo hacia hacia el pillaje pero a mi me da la impresión que esto tiene que ver ayer hubo unos movimientos raros en el valle ayer se presentó situaciones irregulares en el valle de caracas anoche en la madrugada se escucharon algunas detonaciones se habla de que fue fuerte de una en la madrugada y estamos investigando vamos a investigar porque eso no se puede esconder lo que si sabemos es que hubo movimientos y han habido movimientos y yo creo que eso es lo que preocupa a maduro ahora no hay que descartar que este mitómano que es mentiroso por excelencia también pudiera estar diciendo la verdad ¿por qué? porque yo sigo viendo a gente en las calles como si nada aglomeradas en ventas de comida rápida montado uno sobre otro para pedir una hamburguesa, un porro caliente, una pizza, que se yo sin tapabocas sin tapabocas montados unos sobre otros literalmente podemos ver gente en sitios turísticos ayer me percaté de eso ayer salí de dar una vueltica por ahí con la familia y nos dimos cuenta de que muchas personas estaban en sitios aglomerados nosotros respetamos la distancia nosotros usamos el tapabocas utilizamos todo lo que es la bioseguridad sin embargo ayer apreciamos muchas personas en sitios pegados prácticamente aglomerados y sitios inclusive donde había reuniones entre personajes chavistas pasamos por las casas del partido y observamos unas reuniones que habían y estaban todos agrupados allí ajá entonces decimos ¿y cuál es la bioseguridad? ¿cuál es el la idea de asegurar la salud de la gente? bueno yo no sé pero esto es para mí a mí me suena excusa yo le yo le he dicho a varias personas esto de que van a que la nueva cepa ¿qué tal? la nueva cepa como que se llama el coque o le dicen coque bueno frase del día para ti un emprendedor suele morder más de lo que puede masticar con la esperanza de pronto aprender cómo masticarlo te lo repito un emprendedor suele morder más de lo que puede masticar con la esperanza de pronto aprender cómo masticarlo ¿qué quiere decir? que nos preparamos que tenemos una visión más amplia de lo que podemos consumir que podemos tener una precisión y una claridad de lo que queremos alcanzar y por eso nos arriesgamos a tratar de abarcar un poquito más de lo que literalmente se espera esto es la característica número uno de un emprendedor que no estamos conformes a nuestra capacidad de ahora queremos ampliarla queremos prospectar queremos crecer queremos generar queremos producir ¿por qué? porque así es la vida así son las cosas así es la circunstancia así se mueve todo entonces el que emprende quiere un poquito más porque sabe que lo puede conseguir y yo sé que tú lo puedes conseguir y por eso te hablo a ti querido amigo querida amiga porque yo sé que puedes abrir un poquito más la boca y morder un poquito más ¿vale? bueno a reflexionar sobre esto como siempre un abrazo rompecostillas te recuerdo que el próximo 4 de abril 2021 habrá un sorteo si quieres participar las condiciones están aquí abajo en la caja de comentarios 100 dólares a repartir me gustaría que participaras desde ya es totalmente gratis solamente tienes que hacer algunas cositas que están explicadas aquí en la caja de comentarios hay un video así que ve a verlo y aprovecha bendiciones gracias Gracias.